Cada vez hay más personas que creen que las únicas mujeres bonitas son aquellas que pueden darse el lujo de comprar productos de belleza muy costosos. Pero esto es una gran mentira y en este video te lo voy a demostrar. Actualmente existe una gran cantidad de trucos de belleza que te ayudarán a mejorar drásticamente tu aspecto físico. Y lo mejor de todo es que para ponerlos en práctica no necesitas gastar dinero. Si usas estos tips de belleza constantemente te sentirás mejor contigo misma. Para verte mucho más hermosa no solo tienes que cuidar de tu apariencia física. Es indispensable que también le prestes mucha atención a tu higiene personal. No necesitas gastar mucho dinero para oler bien durante todo el día. Si eres muy cuidadosa con tu higiene no tendrás que preocuparte nunca por los malos olores. El paso más importante de todos siempre será un buen baño diario. Dedícale el suficiente tiempo a limpiar todas las partes de tu cuerpo. Préstale más atención a aquellas partes en donde sueles presentar esos desagradables olores. Muchas mujeres alrededor del mundo han comenzado a utilizar piedra de alumbre como desodorante natural. Este mineral además de eliminar por completo el mal olor te ayudará a aclarar por completo la piel de tus axilas. Y aunque parezca difícil de creer la piedra de alumbre es demasiado económica. Para que tus uñas se vean hermosas lo único que tienes que hacer es aprender a cuidarlas. Por lo menos dos veces a la semana debes limpiarlas a profundidad, limarlas y arreglar su cutícula. Estos tres sencillos pasos te darán unas uñas muy hermosas. Si eres muy aseada con tus uñas no necesitas usar esmalte. Puedes usar las uñas del tamaño que más te gusten, pero tienes que tener en cuenta que entre más largas las tengas, más cuidados debes tener con ellas. Si sufres de debilidad y fragilidad en las uñas, te recomiendo que apliques unas gotas de aceite de ricino en un disco de algodón. Pásalo por toda la superficie de tus uñas hasta que penetre bien el producto. Si eres constante con este consejo, en dos semanas tus uñas habrán mejorado drásticamente. Si quieres verte más hermosa es fundamental que le prestes mucha atención al aseo de tus dientes. Este es uno de los consejos más sencillos y más fáciles de poner en práctica, pero es al que menos atención le prestan las mujeres. Una sonrisa blanca y un aliento fresco marcará una gran diferencia en nuestro aspecto físico. Son solo tres cosas las que necesitas para tener una buena higiene bucal. Cepíllate por lo menos dos veces al día. Usa hilo dental todas las noches antes de acostarte a dormir. Usa enjuague bucal antizarro dos veces al día. Esta sencilla rutina de higiene bucal te dará unos hermosos dientes blancos. Un atributo que frecuentemente suelen tener las mujeres hermosas son unos ojos expresivos. Es por eso que si queremos vernos más bonitas tenemos que resaltar nuestra mirada. Si le dedicas el suficiente tiempo a cuidar tus cejas y tus pestañas, transformarás por completo la apariencia de tu rostro. Convirtiéndote en una chica mucho más bonita. Si cuentas con los recursos suficientes, puedes acudir donde un profesional para que te ayude a darle forma a tus cejas, según la apariencia de tu rostro. Aunque si no tienes dinero, puedes aprender a arreglarte las cejas tú misma. Al principio te va a parecer un poco complicado, pero con el paso del tiempo te convertirás en una experta. Si tienes las pestañas muy cortas y quieres hacerlas crecer súper rápido, tienes que probar este consejo todas las noches antes de acostarte a dormir. Con las pestañas completamente limpias, vamos a peinarlas con aceite de ricino durante 5 minutos. Este estimulará el crecimiento al mismo tiempo que las hidrata. Luego hacemos suaves masajes con la yema de nuestros dedos durante otros 5 minutos. Nos vamos a dormir con el producto en nuestras pestañas y dejamos que haga efecto toda la noche. A la mañana siguiente retiramos el aceite, cepillando nuevamente nuestras pestañas. Si haces esta rutina todas las noches, muy pronto conseguirás unas pestañas muy muy largas. Un truquito de belleza que ha ayudado a muchas mujeres a tener una piel hermosa y libre de imperfecciones es usar hielo. Este económico tratamiento te ayudará a mejorar drásticamente el aspecto de tu piel. Ya que es ideal para reducir ojeras, disminuir la hinchazón del rostro y combatir el acné. Si comienzas a usar hielo todos los días, tu rostro cambiará por completo. Antes de hacer este tratamiento, tenemos que tener nuestro rostro completamente limpio. Debemos envolver el hielo en una tela o en un pañuelo. Esto lo hacemos para proteger nuestra piel de ligeras quemaduras que provoca el frío. Con movimientos circulares vamos a realizar masajes sobre nuestro cutis. Para que el hielo penetre mejor, debemos hacer estos movimientos en el sentido de nuestros músculos. Este tratamiento lo podemos hacer todas las noches antes de acostarnos a dormir. Te das cuenta que no necesitas usar maquillaje para esconder las imperfecciones de tu piel. Todas las mujeres soñamos con tener unos labios grandes y hermosos. Actualmente existen muchos tips de maquillaje que nos ayudan a conseguir este efecto en cuestión de minutos. Pero existe un sencillo tip de belleza que nos ayudará a tener unos labios grandes de manera natural. Sin necesidad de usar maquillaje y sin gastar nada de dinero. Lo único que tenemos que hacer es realizar suaves masajes. Cuando hacemos masajes en nuestros labios, estamos estimulando la circulación de los músculos de esta zona. Esto provoca que nuestros labios se vean mucho más gruesos. Puedes hacer estos masajes con un cubito de hielo o con gel de aloe vera. Esto te permitirá conseguir un color más intenso y atractivo. Si decides usar hielo, tienes que envolverlo en una tela o en un pañuelo. Para ver resultados en poco tiempo, debes hacer estos masajes todos los días durante por lo menos 5 minutos. Haz clic aquí para descubrir cómo vestirte bien con poco dinero. Haz clic aquí ya.